Hola que tal, en esta ocasión les quiero hacer la presentación de una de las máquinas más esperadas en México, una de las de los combos más esperados de la marca Statecraft. Decirles que estos combos tienen más o menos como 15 días que llegaron a México, es decir a principios de febrero que ya se empezaron a tener ya la venta aquí en México, en Estados Unidos ya llegaron muchísimo antes pero ya a principios de febrero ya las pueden encontrar aún con pocas piezas en diferentes puntos de nuestro país, entonces así que vamos a verla, esta es la marcadora, veamos la caja, la verdad que está muy bonita toda la presentación, los colores, los detalles que le meten a todo lo que es el diseño de la máquina. Vamos a sacarla, esta es la máquina, vamos a quitarle el clip, viene así, la verdad que se siente muy ligera la carcasa, como les digo los colores también se sienten, bueno se ven muy padres el diseño de la carcasa, esta es una de las cosas diferentes que ha hecho esta marca, que deja al descubierto la parte del motor, aquí lo vemos, mira todo esto y adicional están agregando carcasas para cambiarles la vista o el color a la máquina, viene una azul y una en color negro y aquí viene también con su base, con su base de carga, vamos a ver qué más trae por acá en la caja, viene con su cargador, viene con un desarmador, este accesorio, vienen algunos tornillos de repuesto, este cable también viene, es la misma entrada que el otro es, para que lo puedas cargar tanto con el puro cargador directamente aquí, o conectarlo en la base, o bien que también la máquina la puedas cargar mediante usb, tiene estas dos bases de carga, la parte de aquí y la parte de acá, tiene dos dos entradas para cargarse, esto es, vamos a ver estas carcasas, esta es una, color negra, viene un poquito compresión y esta es la otra, viene azul y negra, para cambiar las carcasas hay que quitar estos tornillitos de aquí y levantar la carcasa de manera uniforme y ya podemos cambiar la imagen de nuestra máquina y esta sigue siendo transparente y esta parte ya, la carcasa negra, pues ya viene oscura y la verdad, algo que a mí sí me ha tenido bastante sorprendido, nosotros somos distribuidores manejamos y conocemos todas las especificaciones técnicas de cada producto, no somos peluqueros pero les digo esto porque me tiene impresionado la potencia y la rapidez que tienen estas máquinas yo les digo que parecieran como si fueran un carro deportivo que tienen un motor muy grande y este, tienen un peso muy muy liviano, la vamos a aprender para que la escuchen la verdad que se siente con mucha potencia, se siente con muchísima potencia tiene 9500 revoluciones por minuto y la verdad que se siente muy padre, se siente muy liviana viene muy completa con su base de carga, con su cargador que se puede conectar directamente a la máquina o bien ponerse en la base de carga y conectarse a la base de carga el cable y también si tú estás en otro lado que la puedas llevar de manera más práctica con el puro cablecito lo conectas de esta parte y aquí ya en cualquier USB o cuadrito lo puedes conectar también entonces está muy padre esta delineadora del combo Stipecraft, del combo Instinct y pues es una de las máquinas que tiene muchísimo, mucho deseo entre los peluqueros y barberos y es una de las más vendidas, así que esperemos que les haya servido esta pequeña introducción